qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno ahora les voy a hablar de el team ford sila p1 y como dice el título de este de también de este mismo artículo el coche de carrera virtual de forza a la luz bueno después de introducirse en el mundo de los esport ford sube más su apuesta con un automóvil de competición que los propios jugadores y seguidor y seguidores han ayudado a que se pudiera diseñar y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno hace justo ya un año la compañía automotriz del óvalo azul ford ha anunciado su entrada en el mundo de los esport con la creación de su propio conjunto llamado ford sila ahora coincidiendo con la celebración de la games con 2020 y después de dar un pequeño aperitivo a principios de este presente año la firma automovilística estadounidense y este y este conjunto de jugadores online de sim racing presentaron un interesante proyecto que recuerda al de otras compañías con el juego gran turismo y es un automóvil de competición totalmente virtual bueno de hecho la cosa es la cosa se hace mucho más interesante cuando se descubre que este primer automóvil de carrera virtual de la firma ford que además fue diseñado desde cero nace de la colaboración con el team for sila y la comunidad de los jugadores bueno conocido como team for sila p 1 por su nombre en clave proyecto 1 este diseño final que ahora se puede se puede ver junto en las imágenes junto a esta información ha ido perfilándose gracias a los votos de los de los fanáticos de twitter durante durante diferentes etapas de diseño bueno pudieron elegir por ejemplo la posición de las butacas es decir los asientos la forma de la cabina o su transmisión para que posteriormente el equipo diseño for europa que también va a tomar buena nota de sus de las sugerencias a los portadores de los usuarios finalmente se presentaron los dos diseños finales y da la casualidad de que el ganador fue un español llamado arturo harino que es diseñador de exteriores de la marca estadounidense ford que se impuso con un 88 por ciento de los votos bueno este diseño final se impida en otros automóviles de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía estadounidense lo valo azul como por ejemplo el forje t y que utiliza una tecnología llamada morphing que permite modificar la longitud de la carrocería dependiendo en qué dependiendo del del circuito en el que se maneja convirtiéndose en una cola larga para ofrecer una alta velocidad por ejemplo en el famoso circuito semi permanente de le mans que que desde sus inicios siempre ha estado como la sede oficial de las 24 horas del gran premio del gran premio del gran premio mónaco que es ese que es ese famoso circuito callejero y bueno bueno según el diseño se trata de un auto de carreras sin restricciones para el mundo virtual que permite que el equipo diseño pueda dejar volar su imaginación la experiencia de los jugadores bueno es crucial para que se asegure que ésta sea el automóvil más atractivo la parrilla de salida bueno eso lo que dice el director de diseño de la filial europea de ford amco linards bueno si ya se han puesto los dientes largos bueno ford ya insinuó que ya está en conversaciones avanzada con un con un importante desarrollador de videojuegos para introducirlo en un popular videojuego de carreras para el próximo año de 2021 pero ahí no va a terminar esto además también la compañía ford anunció que también construirá el modelo a escala real antes de que termine este presente año 1020 muy probable que no no sea un automóvil funcional pero muy probable que permita que va a permitir hacerse una idea de cómo podría ser cómo podría ser verlo en un en un circuito real y además servirá para que la compañía ford explore las posibilidades de diseño para el mundo digital aplica aplicado a con conceptos reales bueno bueno esto fue lo que dice esto fue lo que dijo jose iglesias que es el capitán español del equipo force y la que dice así a todos nos encanta competir con los coches de nuestros sueños pero en la última instancia suelen ser recreaciones minuciosas de vehículos que ya existen en el mundo real será emocionante ponerse al volante del team force y la por primera vez sabiendo que no sólo hemos ayudado crearlo sino que sino que nadie más lo ha conducido antes bueno y con el bueno y el proyecto puede seguirse a través de las redes lo que las cuentas las cuentas oficiales de redes sociales como twitter e instagram de del team force y la y por supuesto en el sitio web que está aquí y con esto me despido adiós que me fuera chau